Miren, nos dieron la oportunidad de grabar aquí en una casa abandonada, donde los vecinos se quejan de constantes abusos, pero de qué creen, abusos de fantasmas. Jesús me dijo, sé. Miren, amantes. ¿Dónde me caí? Es que está totalmente oscuro. Y sí, efectivamente, dicen que se oyen ruidos. Los vecinos de junto oyen que les tocan las puertas. Algunos han visto algunas siluetas caminar a través de las ventanas. Esto posiblemente fuera una casa o era una bodega. Pero sí hay bastante actividad. Se puede sentir la vibra. Hay bastante actividad anormal. Vamos a ver de qué lado. Miren, sí, efectivamente, es una casa totalmente abandonada. Aquí pueden ver el enrejado que hay arriba. Y bueno, la maleza ya ha hecho estragos. Hay bastante hierba. Y esperamos que haya alguna grabación interesante. Aquí es donde dicen que se aparece un demonio. Pero pues no, 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 no se ve nada. Ok. Vamos a seguir con esta investigación. Síguenos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!